Y ha sido ciertamente astuto y maldito el ladrón, pues no ha cogido dinero, ni joyas, ni otros objetos prescindibles de Eudus Obrador, sino que ha ido derecho hacia el más preciado de todos nuestros tesoros. Y de la pequeña colección de amigos que guardábamos con tanto celo, se ha llevado una pieza irreemplazable.